Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes desde la hermosa y encantadora ciudad de Medellín en el departamento antioqueño Colombia Sur América, lo digo así porque este canal llega al mundo entero y en esta oportunidad con un nuevo talento de la salsa, el es Jorge Jaramillo, Jorge que tal, muy buenas noches y bienvenido al canal de OZ Producciones No, muchas gracias Toniela, OZ Producciones y pues la hemos pasado una noche super de locura no, aquí en el aniversario de salsa.com no, que he estado super chevere, estuvimos con los Andrade, con Andy Glass, con todos los amigos salseros y pues que rico de poder compartir también yo en la tarima con todos los salseros de Medellín y que somos de la salsa romántica y nuestra salsa que siempre está en nuestro corazón y pues bueno Así es, un saludo muy especial para Gabo González en su séptimo aniversario de SalsaConEstilo.com Le seguimos deseando muchos éxitos y que no solamente cumpla 7 años más, sino 70 años más Bueno, ¿cómo inicia su vida musical, su amor por el canto salsero? No, desde los 12 años siempre he estado muy enredado con la música, ¿no? Igual empezamos con, como todos empezamos con la música, yo fui bajista, fui bajista de agrupaciones, tocó de vallenato, salsa, merengue, de todo, pero pues siempre nos enamoramos de la salsa por por su clave, por su gran riqueza musical y pues bueno, vamos ahí y ya vamos con dos temas promocionales No me digas, ¿cuáles son? Sí, se llama Tu Teatro y Tarde, que lo pueden buscar en YouTube, ¿no? Como Jorge Jaramillo y pues bueno, son salsas que tienen muy buen concepto Yo mismo hice los arreglos, yo mismo dirigí la producción y también he contado con la suerte de contar con grandes músicos, amigos también como Pablo Grajales, como Buero Campo, como Cardona, el director de Salsa Libre Bueno, muchos exponentes musicales también de aquí del país, que son excelentes músicos y pues bueno, agradecido con Medellín porque me he abierto las puertas súper bien y estoy muy contento de estar aquí en Medellín y pues estar aquí en este aniversario ha sido algo espectacular muy buena aceptación del público, cantaron, cubrieron las canciones, estuvimos súper bien entonces súper contento porque inicia una carrera de un buen cantante y aquí estamos Pero y quieres seguir esa carrera musical tan importante, llevar al exterior pero pronto lo escuchen en otras latitudes Sí, claro, ese es el sueño de todo artista, ¿no? De ser internacional, de primero pegar en su tierra o pegar en otras tierras o sea que nadie es profeta en su tierra Estamos también en Ecuador, en Perú, también cultivando nuestra música y esperamos de que sea de total agrado de todo el público salcero latinoamericano, ¿no? Así es, de su familia, amigos, ¿quién le ha dado ese impulso de decirle que usted puede seguir adelante, Jorgito, adelante? No, desde que empecé los amigos, pero no, usted como cantante bajista no que lo hago muy bien, pero entonces siempre me quisieron fue como cantante o sea, siempre me dijeron, no, tú cantas excelente, tal, entonces me nació la necesidad de poder innovar, de poder escribir, de poder arreglar mis propias canciones que me gusta mucho hacer mis propios arreglos, mis propias vivencias de que no solamente sea para el salsero, sino para el bailador, para la persona que le gusta escuchar la música romántica, para aquellos que están despechados, para los enamorados entonces trato de ser muy meticuloso en mi manera de componer y en mi manera de pues llegar a la gente, de que se gocen mi música de que la bailen, la escuchen y también la dediquen, ¿no? ¿Y es que compone canciones o compone música solamente? Sí, también, o sea, a medida que voy haciendo mi canción, también se me van ocurriendo ideas musicales, entonces las voy plasmando, pues las vamos maqueteando y a esa hora, pues lo, 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 así, así como, como se me viene en la mente lo vamos grabando Ok Así como lo hacía el gran yo de Arroyo, pues que, pues no, no necesariamente tenemos que escribir música, sino que simplemente eran las ideas y nos expresamos como éramos, porque era para el bailador Para el bailador, ¿me van tan bien? Como bailar, son, así mismo, yo he tratado de hacer como el gran maestro Joey Arroyo Y así de esas primeras participaciones suyas que haya hecho empíricamente ¿Qué se le ocurrió? Para que nos muestre esta hora Eso me ocurrió algo como, eh, un tema que se trata de, de, del engaño, ¿no? Pues mucha, mucha gente ha sufrido de, de, de cachos y todo eso Entonces, tu teatro trata de un tema que es un teatro De que siempre, pues la mujer le arma un teatro, toda la vaina Y uno es el último que se da cuenta Ay, y ahora, como es que en el momento se me escapa Pero, trátenla de recordar mientras seguimos la entrevista En su familia hay personas que les ha gustado el estilo musical En la percusión, tocando algún instrumento o cantantes ¿Usted ha sido el único? Sí, yo, eh, en mi familia he sido el primer músico, ¿no? Pues yo tuve el conocimiento de que un tío fue guitarrista en algún momento Pero yo, en mi familia he sido el primer músico en la familia Y, pues, es un orgullo porque, pues, empezar y llevar, pues, la música a, 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 a otro, a otro plano, ¿no? Y, pues, más como la salsa que es tan exigente Que no tiene que tener una clave, tiene que tener un sentido Tiene que saber pregonear, saber llevar su, 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 su música Entonces, es algo muy, muy bonito Y, y, y explorar esto es de años, ¿no? O sea, un salserón no se hace ni en, ni en dos meses, ni en dos, sino en años En años, en, 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 en saber, en saber, en saber llevar su, en saber llevar su, en su corazón La, 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 la salsa, el ritmo Aprender todo eso siempre ha sido un, un camino muy, muy largo Entonces, le digo a los televidentes que, que el salserón que sale hoy en día Es un trabajo que, 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 que lleva de muchos años eso no es de ahora, eso viene desde la casa, desde los abuelos, desde que usted bailaba con sus tías en diciembre es un trabajo muy extenso, que lleva muchos años, para uno poder producir una salsa buena y una muy buena canción, una muy buena letra, entonces es algo muy chévere y lo quiero felicitar porque usted tiene una energía grandiosa, una fuerza espiritual gigante que es lo que necesitan los jóvenes, y usted es bien joven, y eso es lo que necesita nuestro país lo escuché cantar en el escenario ahora, una canción que es de la orquesta de Porfibaloa los adolescentes de orquesta, que fue éxito hace más de 10 años en la interpretación original de Wilmer Lozano una voz aguda, fuerte, potente, vi una entrevista que día con Wilmer Lozano es un tipo humilde, amable, sincero, honesto, y que le gusta la música usted ha hecho algo de academia para lograr el timbre de la voz aguda pues la verdad ha sido un trabajo interesante, porque es como te he dicho anteriormente yo empecé como instrumentista, yo empecé con el bajo y pues siempre cuando tocamos en los bares y todo eso me ponían a hacer coros entonces yo lo hacía muy bien y todo eso, entonces yo empezaba de pronto decía a mí uno que otro tema tocando, porque interpretar el bajo y cantar es algo complicado entonces la gente, no, que tienes una voz increíble, que mira, que tan entonces yo fui a la ciudad de Bogotá y duré 3 años y entonces allá en el bajo pues no había mucho trabajo en el momento pero como cantante necesitaban, entonces me vi en la obligación de empezar a surgir como cantante entonces ahí es donde empecé como bueno a gustarme el canto, todo eso me encanta interactuar con la gente, de que gocen, de que mi voz se abra y que coja los corazones de la gente y empiezan a gozar y que vivan una noche increíble de que sepan, de que llegan a su casa y digan, no, la pasé increíble Jorge Jaramillo o sea, llenó mi corazón y me hizo pasar un rato a grabarle de eso se trata a los cantantes así es, un correo electrónico, donde lo puedan contactar, su página en Facebook en Twitter, para que la gente le escriba y le dé su apoyo este es un talento nuevo, una voz aguda, una voz fuerte que puede lograr a conquistar corazones no, pues mira, yo estoy en mi correo electrónico es J Búscame, pues era un apodo cuando estuve en el colegio y todo eso entonces por eso lo coloqué jbusqueme.salsa.gmail ahí me pueden enviar sus correos, sus peticiones todo lo que me quieran escribir y en YouTube están mis dos temas promocionales que son Tu Teatro y Tarde que son, que los pueden buscar como Jorge Jaramillo Tu Teatro, Jorge Jaramillo, Tarde, Salsa ahí ya los pueden educar y ya para que los tengan en su casa, ¿no? y los puedan disfrutar en su casa así es, muchas gracias por estar en esta nota con OZ Producciones para nosotros es un placer entrevistar a los nuevos talentos y le deseamos lo mejor de lo mejor para mí es un orgullo estar aquí en OZ Producciones con Otoniel y pues bueno, en este aniversario que ha sido algo espectacular y aquí en Melado la pasamos súper bien así que le mando un saludo a todos los amigos que están en OZ Producciones y con Otoniel y muchísimas gracias, mi nombre es Jorge Jaramillo y estaremos brindando mucha música muy buena salsa invito a los jóvenes para que consuman el producto colombiano hay muy buenos exponentes salseros como yo, como muchos amigos que pasaron por esa tarima entonces los invito para que la salsa siga adelante, la salsa no muere la salsa es corazón, la salsa es ritmo y es sangre muchísimas gracias y se despide cantando esa canción Persona Ideal que la interpretó maravillosamente allá en el mezanine de Melao discoteca aquí en la ciudad de Medellín ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de este amor cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así me tengo que ir y no es por mí contigo está mi corazón todo el amor de mis entrañas de mi pecho y de mi alma algún día volverás a estar allí allí muchísimas gracias muchísimas gracias del público gracias